¿Qué es la estructura organizacional? ¿Qué es la estructura organizacional? Primero tiene que tener los objetivos claros, precisos y sobre todo reales. Es más, debe de darles a todas las deberes y actividades de cada persona y de manera jerárquica. Esta es una pequeña introducción que quiero hacer al tema, ya con los apuntes que nos va a dar la doctora y la enfermera, vamos a entender un poco más sobre estructura organizacional. Vale, veamos lo que nos dice. Enfermera, Rocío. Rocío Gallegos Polano. Hola, muy buenos días. En esta oportunidad le queremos hablar acerca de lo que es, si conoce la materia, lo que es la estructura organizacional. ¿Qué es lo que nos pueden decir? Es la forma en que una empresa se va a gestionar, se va a direccionar. Puede ser de una manera formal, que es la que ya está definida en puntos específicos en la empresa, o un informal, que se va dando, de acuerdo a cómo se realiza el trabajo. No, no está completamente definida. Correcto. ¿Y alguna importancia en su nueva vida o en las empresas? Los objetivos, es alcanzar los objetivos, ¿no? Los objetivos principales, y es una meta común que siempre se tiene en el trabajo, ¿no? Correcto. ¿Y conoce más tipos de esto o acerca más profundo el tema de los tipos de estructura organizacional? Las dos estructuras organizacionales. La formal y la informalidad. Correcto. Es lo que nos habla acerca de la estructura organizacional. Para la entrevista del equipo tenemos aquí la docente, la doctora de San Francisco, y la padre ingresada de la Universidad Católica de Santa María, la abogada Mayra Linares Castro, que nos habla acerca de lo que es la estructura organizacional. La estructura organizacional va a ser utilizada por todas las empresas. ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que una empresa esté organizada para determinar primero la jerarquía de esas personas? ¿Y qué función cada una va a tener? Cuando tenemos una jerarquía, entonces te vamos a ver quién, va a depender de quién, y también por qué, por qué se hace esta organización cultural. Con el fin de determinar las metas y objetivos que tiene cada empresa. Entonces, se va a determinar a cada departamento que ya se subdividió, para conseguir las metas y en conjunto lograr su misión y misión que tiene toda empresa. ¿Y su importancia? La importancia es la buena organización. Al no tener que una empresa con una organización, no habría un buen desempeño, y las labores no serían organizadas, ni tampoco habrían responsabilidades, en el caso de que algo estén fijando. Correcto. Esto se acerca del que comenzaba de la fila. Ahora...